San Carlos Borromeo nació en Italia en el año 1538 en una familia muy muy rica. Fue sobrino del Papa Pío IV. Ocupó altos cargos eclesiásticos e incluso llegó a ser arzobispo de Milán y después cardenal. En el concilio de Trento, ese concilio tan importante después de la reforma de Lutero para asentar las bases de la iglesia, tuvo un papel muy relevante. Toda su vida se preocupó fundamentalmente de la formación de los sacerdotes y que los sacerdotes fueran gente santa que luchasen por llevar una vida recta, por ser personas coherentes. De hecho, él destituyó a algunos presbíteros indignos y los reemplazó por otras personas que sí que ayudaban al pueblo a vivir las buenas costumbres cristianas. De hecho, su vida corrió grave peligro porque una orden religiosa que en el momento los humiliati, que tenían mucho poder, monasterios de aquel entonces, tierras, eran, por desgracia, muchos de ellos estaban corrompidos, intentaron desprestigiarlo para que el papa anulase esas disposiciones que el santo le había pedido para degradar a esos sacerdotes porque no estaban siendo ejemplares y no tenían pinta de que se fuesen a arrepentir. Y el papa le dijo que no. Entonces, estos priores montaron también un complot para matarle. De hecho, un otro sacerdote, un mal sacerdote, aceptó asesinarlo por 20 monedas de oro y le disparó cuando el santo, San Carlos Borromeo, rezaba en su capilla. Pero la bala solo le tocó la ropa y el manto del cardenal, pero no tocó su cuerpo. Cuando en su ciudad, en la que era cardenal, se propagó la peste, San Carlos consagró, se consagró al cuidado de los enfermos. De hecho, no solo se contentó con rezar, con asistir personalmente a los moribundos, sino que también dio todos sus recursos a los necesitados. De hecho, el santo murió tal día como hoy, 4 de noviembre del año 1584, siendo pobre y diciendo, ya voy, ya voy, señor. Fue muy amigo de San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Pío V, bueno, un montón de santos incluso. Le dio la primera comunión al todavía adolescente, Luis Gonzá, que después sería también santo.